...mando en cuenta a mi distinguido amigo que ha estado muy antiguo en estos últimos siglos. Ese pintor que ha pintado los más hermosos paisajes, el diólogo de las flores y el plumaje de las aves, como músico compuso las más bellas sinfonías del concierto universal. Pero porque no le han dado el nobel de la medicina, se puede curar el tránser y también curar el citar. Ese médico divino tiene tan especialismo que hasta muerto resucita. Pero porque se han dado el nobel de la cura, sin su perdón a la vida se le creen como ninguna. No le han dado el nobel de la cura, sin preferencia, sin su perdón a la vida se le creen como ninguna muerte. Y no puedo demostrar, ningún niño nace en la nación fuera por mi amigo, tampoco despertaría los joyos en los nidos. Mi amigo está trabajando más que nadie en el planeta, y por qué no hay de ignorar, pero por qué no le han dado un nombre de la medicina, si puede curar el cáncer y también curar el SIDA, ese médico de un reino tiene tan especialismo que hasta muerto resucita. Mi amigo está trabajando más que nadie en el planeta, y por qué no le han entregado el nombre de la humanidad, si es una obra de la Biblia, se le incoñula, que le dará el premio Nobel de la paz, si es el más grande pacifista que vive la humanidad. Mi amigo está trabajando más que nadie en el planeta, y por qué no le han dado un nombre de la medicina, si puede curar el cáncer y también curar el SIDA, ese médico de un reino tiene tan especialismo que hasta muerto resucita. Mi amigo está trabajando más que nadie en el planeta, y por qué no le han dado un reino tiene tan especialismo que hasta muerto resucita.